¿Cómo están amantes de la cultura? Les cuento que estaré dando una presentación en el auditorio del británico los días lunes 23 y martes 24 de julio a horas 7 y 30 de la noche. Toda la información se los dejo en la descripción. Hoy les traigo una nueva sección del canal titulado Lo mejor y lo peor de... Ahí vamos a poner a los personajes que ustedes pidan. Empezamos hoy con Juan Velasco Alvarado. Ya en próximos videos haremos lo mejor y lo peor de otros personajes de nuestra historia. No necesariamente deben ser expresidentes, puede ser cualquier personaje que ustedes quieran. No tiene que ser tampoco peruano necesariamente. Puede ser extranjero, siempre y cuando nos interese dentro de la historia. Esta nueva sección del canal no va a ser seguida, sino que vamos a intercalar, vamos a variar también con otro tipo de videos. Bueno, empezamos. Antes de mencionar lo mejor de Juan Velasco Alvarado, debemos saber que la historia de su gobierno comienza cuando Fernando Belaunde Terry estaba aún en el poder, a fines de los años 60. Belaunde había ofrecido resolver el problema de la Brea y Pariñas, el cual era un complejo petrolífero ubicado en Piura. Estaba en manos de la International Petroleum Company. Esta empresa le debía una cantidad millonaria al estado y se negaba a pagar porque alegaba que los terrenos eran privados y que no existía ninguna concesión por parte del estado. Todo un caos escandaloso que venía desde hace décadas y que era de nunca acabar. Belaunde dijo que lo iba a resolver en 90 días. Y al parecer así fue, se llegó a un trato que firmaron por escrito, pero el escándalo se supo cuando alguien denunció una presunta desaparición de la página 11 de dicho contrato. Es ahí donde Velasco tomó el poder mediante golpe de estado en el año 68 y se autoproclama presidente del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Así se le puso a su gobierno. Ese nombre tenía. Ahora pasemos a hablar de lo mejor de su gobierno. Lo primero que hizo fue solucionar de manera definitiva el caso de la Brea y Pariñas. Expropió a la International Petroleum Company, le embargó todos sus bienes y la echó del país. Entonces, recuperó el complejo petrolífero, el cual pasó a ser parte del estado peruano. La segunda cosa buena de su gobierno fue la reforma agraria. Pero este tema tiene también su parte mala, ojo. Así que primero diremos lo mejor de esta reforma. Para empezar, ¿qué es la reforma agraria? Es la repartición de las tierras entre la clase trabajadora para evitar la servidumbre y el gamonalismo de los terratenientes. En palabras simples me explico. Hoy en día los terrenos y tierras se obtienen pagando. Pero antes las zonas rurales no estaban lotificadas y predominaban las invasiones. Entonces era injusto que un hacendado explote al agricultor campesino porque ni siquiera este hacendado merecía la gran extensión de tierra que administraba. La reforma agraria consistía en expropiar las tierras de sus dueños y repartirlas entre los trabajadores. Se propagaba la idea de que la tierra es de quien la trabaja. La reforma realizada por Velasco tenía como intención poner fin a la servidumbre en el campo y poner fin al latifundio en la costa. En varias partes de Sudamérica también se hizo reformas agrarias, pero ninguna fue tan radical como la que se estaba haciendo en el Perú en los años 70. ¿Cuál es la parte buena de esto? La parte buena es que Velasco es el primer presidente que introdujo con mayor fuerza la reforma agraria en el Perú. Esta transformación rural ya la había ofrecido Belaunde y otros presidentes anteriores a él. Era una promesa que se había estancado y que las zonas rurales anhelaban desde hace décadas. Belaunde prometió hacerla, pero no pudo cumplirla porque no tenía mayoría en el Congreso. La asociación política llamada APRA-1 hacía todo ingobernable. El único que inició la reforma agraria de manera real fue Velasco. El día que se escogió para darle inicio fue el 24 de junio de 1969. Ese día era conocido como el Día del Indio, pero se cambió al Día del Campesino desde aquella vez. La tercera cosa buena de su gobierno fue la creación de empresas estatales como PetroPerú, Aeroperú, PescaPerú, CiderPerú, Defensa Civil y muchas más que buscaban el desarrollo económico del estado peruano en lugar del lucro que harían si fueran empresas privadas. Velasco no toleraba que se lucrara con ciertos sectores como la educación, así que llevó a cabo la reforma educativa en 1972. Básicamente todo consistía en expropiaciones. Si alguien tenía por ejemplo una universidad con fines de lucro, venía Velasco y se la quitaba. Obviamente que indemnizaba al dueño luego de esta acción. Prácticamente le compraba a la empresa con todo y empleados para que no siga lucrando. En esos años se llevó a cabo el Plan Inca, que consistía en lograr la integración y la igualdad social. Fue un gobierno socialista, pero no marxista según el mismo Velasco. En el año 69 creó el Ministerio de Pesquería, que estaba enfocado en el desarrollo de esta actividad comercial. Pero este Ministerio de Pesquería hoy ya no existe, porque en el 2002 desapareció para dar paso al Ministerio de la Producción, que es un sector menos específico. Actualmente los pescadores piden que vuelva el Ministerio de Pesquería, que una vez existió. En resumen, el gobierno velasquista buscó el desarrollo industrial autogestionario para garantizar independencia económica. Significó la transformación de un país que era oligárquico, donde reinaba la servidumbre y el gamonalismo en la sierra y en la selva. Velasco recuperó la popularidad también de Tupac Amaru II, quien era un personaje olvidado de la historia peruana. Este héroe de la emancipación colonial fue el símbolo del gobierno velasquista. La propaganda política para la reforma agraria gozaba de popularidad debido a un arte conocido como el pop achorado, donde se representaban a peruanos cobrizos muy entusiastas por la revolución. Es que antes se veía al cholo como alguien triste y desdichado. El gobierno de Velasco eliminaría esa creencia. Casualmente, en los años 70, Luis Abanto Morales popularizó una canción que decía Yo lo soy y no me compadezcas. Bueno, en realidad el cantante no tenía nada que ver con el gobierno, pero ayudó con este tema. Recordemos que el gobierno de Velasco se llevó a cabo durante la Guerra Fría. Él nunca se quiso alinear a favor de la Unión Soviética porque esta era comunista. Tampoco se alineó con Estados Unidos, así que su gobierno se mantuvo neutral. Pertenecimos al movimiento de países no alineados. Y por primera vez en la historia republicana, el Perú tuvo una política exterior independiente de los centros de poder. Ahora mencionaré algo que ustedes mismos calificarán si es bueno o malo de parte del velasquismo. Según el historiador Carlos Monge, Juan Velasco y sus militares, aparte de antiapristas, eran abiertamente anticomunistas. Y que por eso el objetivo del golpe de estado era hacer todas las reformas que nunca se hicieron en el Perú. Porque solo haciéndolas se evitaría una revolución que sintonizara con el marxismo. En otras palabras, desde siempre el pueblo quería reforma agraria, quería reforma educativa, quería reforma industrial. Si no había esas reformas, el pueblo se rebelaría. Y el marxismo de esa época podía aprovechar esa revolución para generar alianzas y conducir la cosa por otro camino que podía ser negativo para el país. Por ejemplo, la situación de la revolución cubana era muy conocida. Y los militares velasquistas temían que el Perú se convirtiera en algo como Cuba. Velasco no era marxista y lo dijo en su mensaje de la nación del año 73. Y lo cito, reconocer que nuestra ideología pertenece a una revolución socialista hace de nuestra revolución una revolución marxista de ninguna manera. Las contribuciones teóricas no constituyen ni dogmas ni anatemas. No somos marxistas, pero estamos haciendo una revolución. Y eso es lo que importa. Ahora amigos, vamos con lo peor del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Lo primero que tengo que decir es dictadura. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue una dictadura con todas sus letras y no se puede negar. ¿Por qué? Velasco ingresó al poder mediante un golpe de estado. Eso es dictadura aquí y en la China. Fue antidemocrática la manera como entró. No solo sacó a Belaúndi en pijamas, sino también cerró el Congreso, cerró las radios, tomó los medios de televisión, tomó los locales de los partidos de acción popular y el APRA, vulneró la libertad de expresión durante el golpe y también seis años después cuando aplicó una ley mordaza, cerró diarios El Comercio, Ojo Expreso, Correo, entre otros, hostilizó a algunos partidos políticos, detuvo a los líderes opositores y los desterraba. Había una censura hacia la expresión del arte y la música extranjera. Otra cosa supuestamente negativa de Velasco tiene que ver con la Página 11. Sabemos que esta fue usada como motivo para dar el golpe de estado en el año 68. Pero según el antropólogo Jaime de Altaus, la Página 11 fue un mito armado y que el verdadero motivo del golpe era impedir que Víctor Raúl, allá de la torre, llegase al poder. O sea, Velasco y sus militares eran antiapristas. Otra cosa mala de su gobierno eran las consecuencias de la estatización. Hubo mala gestión económica, inflación y baja productividad. La reforma agraria tenía deficiencias graves, no fue selectiva. Había terratenientes que no merecían perder sus tierras porque no explotaban a una servidumbre. Algunos trabajaban en familia y otros eran muy productivos. La reforma se suponía que buscaba modernizar y mejorar la eficiencia de producción, pero lamentablemente se le quitó la tierra a todos sin estudiar la situación particular de cada uno. No fue una reforma selectiva. Según Jaime de Altaus, fue una reforma destructiva porque, entre otras cosas, se expropió, por ejemplo, las haciendas azucareras que pasaron a manos de los trabajadores y muchos de ellos no tenían experiencia en administrar tierras. Ese era el problema. No sabían ni tampoco se les instruyó cómo debían hacer. Muchos campesinos no tenían experiencia. Además, las tierras debieron haberse parcelado, pero no fue así. En lugar de eso, se formaron cooperativas. Había falta de tecnología, falta de acceso a crédito. Incluso llegó a haber corrupción dentro de las cooperativas. Muchos ingenieros agrónomos se veían perjudicados porque no podían trabajar la tierra, ya que eso significaba hacerle competencia desleal al campesino. Había un tribunal agrario que funcionaba en paralelo al sistema jurídico y que determinaba que era delito hacer empresa en el campo. Un sociólogo peruano llamado Guillermo Nagent decía ¿Por qué algunos sectores de la derecha peruana odian a Velasco? Lo odian no porque haya hecho mal la reforma agraria, sino porque la hizo simplemente. El mal no es el racismo, sino el gamonalismo que da lugar a la aparición de argollas, no solo entre terratenientes, sino también argollas en el poder, que dan lugar a la complicidad y al encubrimiento. Ustedes habrán visto que cuando alguien comete abusos y hace lo que le da la gana, decimos ¿y este qué cree? ¿que está en su chacra? Al decir chacra nos referimos a la cultura de la servidumbre en el campo. De ahí viene la expresión. Si el video te gustó, compártelo. Ya sabes que este lunes 23 y martes 24 de julio me puedes ver en vivo en los auditorios del Británico. Toda la información la dejo en un enlace abajo. También dejo mi cuenta de la plataforma patreon.com para que puedas apoyar con el sostenimiento de este canal. Estas son las personas que me están apoyando. Les mando un gran saludo. Ya saben, todos seguirme en Facebook, Twitter, Instagram. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.